Serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Idiotas todos Pues Superman, una película, wow, que tiene graves problemas, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, es muy fácil, es el divide y te irás a la mierda Porque esto no es la guerra, esto no es divide y vencerás ¿Qué ocurre? El Phantom de DC es limitado Mientras que Marvel es mainstream, la gente que va a pagar por una película de DC es menor Eso lo entendemos todos, ¿no? Luego encima, para colmo, Jace Gump con sus declaraciones los últimos meses Bueno, prácticamente dos años, pero bueno, hace los últimos meses Ha dividido al fandom Que ya de por sí ya estaba bastante dividido Sí, bueno, no hay que ser ningún genio para entender que los fanáticos de la obra de Zack O sea, no fan de Zack Snyder Sino fan de la obra de DC de Zack Snyder Que no es lo mismo, ¿vale? Porque hay fans de Zack Snyder Que no son fanáticos Ni luchadores del resto de Zack Snyder Cut Ni nada de esto, ¿vale? Pero está claro que comprendes que hay una parte del fandom Que le jode que Jace Gump haya cancelado lo que derivaba de Snyder Directamente, la obra de Zack Snyder Luego, el nuevo DC Con Jace Gump a la cabeza Aquaman, Shazam, todo eso Black Adam también por ahí Don Johnson Otro grupo Y luego, la gente Que también está cabreada Porque ha cancelado Las series de televisión Y esto habla del fandom Que podría Recomendar tu película en redes sociales Que es una gran parte del marketing Eso Jace Gump lo ha segregado Segregado aparte de De palos a la gente Y luego hay Una pequeña parte Ellos se creen Que son muchos Pero ir a Twitter Hay una pequeña parte Que apoya A Jace Gump No confundir Con la gente Que puede estar Ilusionada Con este Superman No, no, no Hablo de la gente Que apoya a Jace Gump Lo que yo llamo Los pistolitas Que por cierto Me hace mucha gracia Que pistolitas Es un término Que ya Abiertamente Se usa mucho En el internet hispano Bobales Y luego no me ve nadie ¿Sabes? Toda esa gente Ese cúmulo de grupos Están segmentados Mira, con Marvel Fíjate que te voy a decir Cuando Marvel saca un tráiler Está la gente Que le gusta el tráiler Y la gente Que no le gusta el tráiler ¿Verdad? Como es lógico Es fácil de entender Y luego hay Mucha gente Que se la suda el tráiler Porque suda la película Vale Cuando Superman Tenga tráiler ¿Qué va a ocurrir? Va a haber Un montón de gente Que se la suda Superman Porque ya Superman Es un personaje Que se la suda A la gente ¿Cómo puedes decir eso? Por lo que digo Superman Yo lo amo Pero es un personaje Que está muy desgastado Con tanta nueva versión La gente se aburre De Superman Y sus películas Quitando Aunque os joda Man of Steel De Zack Snyder Ninguna ha tenido Gran relevancia Quitando La primera De Superman De Richard Donner Y era porque En el año 78 O sea Ya desde entonces Superman es un meme De hecho mirad Bryan Singer Lanzó Superman Sin pena ni gloria La Justin Lee Con Superman No consiguió Una gran recaudación Y si bien es verdad Que no se usó A Superman De la promoción Todo el mundo sabía Que estaba Superman De la película Sobre todo cuando se estrenó ¿Verdad? Superman es un personaje Que está desgastado Nos guste o no Así que ya va Menos gente Ilusionada Esperando ese trailer Luego están Los grupos Que os he comentado Yo A muerte en contra Del trailer A joder el trailer Tío A cagarme en Jess Gun Y a reírme De la mierda que haga ¿Por qué? Porque sé que va a hacer mierda ¿Por qué? Porque ya sé Cómo hace las cosas Es un tipo que vive Para ridiculizar A los personajes Yo cuando salió En la noticia Lo diré mil veces Yo cuando salió En la noticia De que él Iba a ser Como la cabeza Pensante De DC Studios Yo me alegré Porque yo pensé Y de manera Ilusa Que iba Un poquito Al concepto De dirigirlo todo En plan de Una persona Que esté Al tanto De los proyectos Lo que jamás Se me pasaría Por la cabeza Es que Él quisiera estar Hiper mega Involucrado Y prácticamente Ser La única visión De cómo se deben De hacer las cosas No sé si llamarlo Un dictador O un tirano No lo sé Pero Claramente El tipo Está metido En todo No es un tipo Que dirija El camino A donde ir De las distintas Producciones No, no, no Es un tipo Que mete mano En todo Lo que se hace Y de ahí Viene Su soberbia Y la basura Que está haciendo Porque es imposible Aunque tú creas En lo que está haciendo Es imposible Que ese hombre Este pendiente De todo No puede estar Rodando Todo al mismo tiempo Ni escribiendo guiones Todo al mismo tiempo Él mismo lo decía No, que aún no he terminado esto Porque estamos con Superman ¿Qué tal lo otro? Y ya Cosas que prometió No la está haciendo Ya con la cosa de Bueno Como te estamos trabajando Hay que descartar cosas De las que Él mismo anunció Y a mí me da rabia Que los pistolitas No recuerden Nada de eso A mí se me vienen Pistolitas Con todos los datos Digo, mira Eres idiota Pero al menos Te saben los datos ¿Vale? Pero es que Él ya ha descartado Cosa Al menos En orden de importancia ¿Veremos algún día La serie A los Juegos de Tronos Sobre Temisciera De las Amazonas? Yo te diría que no Porque ahora La importancia Que le está dando Es aparentemente A Green Lantern Pero cuando Superman Sea un fracaso Warner ¿Cuánto va a continuar Con este tipo? Porque va a ser Un fracaso O bueno O si quieres Cambio la frase Para que no te duela tanto No va a ser El éxito Que Warner espera ¿Vale? Porque Con Superman Entre esos dos titanes La taquilla Se va a diluir La taquilla Se va a diluir El éxito El éxito de Jurassic World Va a opacar La salida de Superman Y luego está Fantastic Four Anda ya, hombre Puta mierda Es que no tiene sentido Lo que estamos viendo La fecha de 4F Es la mejor Porque será en plena Comic Con Además eso Tío Toda la promo Lo que dije antes David Toda la promo Que va a hacer Disney Va a ser brutal Y la Comic Con Es Marvel Porque DC Se ha encargado Durante varios años De escupir A la Comic Con De San Diego De no ir De no ir Tío De no ir Y la excusa Que dio No, es que estamos Trabajando mucho Y a la semana siguiente Estamos en los Juegos Olímpicos De fiesta Jace Gunn El visionario Que se llama A sí mismo visionario ¿No? Puta madre Los 4F En pleno rodaje Y llevaron Escenas hechas Fueron los actores Y el director Y montaron el espectáculo Con ese drone De Simulando Bueno, una recreación Hinchable Del Fantastic Car ¿Vale? A montar espectáculos No, tío Porque eso También es trabajo Ir a promocionar También es trabajo No es Perdemos un día De trabajo Filmando No No, amigo Es un día De trabajo Y es mucho Más importante Que ese día De filtración De filmación Estúpido ¿Y Jace Gunn No sabía eso? Que era importante Ir a dar la cara A la Comic Con Para estar con los fans Y ese es el líder De DC Studios Un imbécil Un imbécil, tío Porque yo no he visto Ninguna buena idea De Jace Gunn Es que no la veo No la veo por ningún lado ¿Vosotros la veis? Yo no Porque pensó Literal Y vuelvo a repetirlo Ya para cambiar de tema Que perder O sea Que ir a la Comic Con Era perder Un día de trabajo La Comic Con Es más importante Que un mes De rodaje Imbécil Ah Y DC Studios Dijo No Vamos a vender Un par de camisetas Y te dirías A los pistolitas En Twitter Diciendo Va a ser un éxito Porque se han agotado Las camisetas Sí Porque han llevado ¿Qué? ¿Cien? ¿Doscientas? ¿Quinientas? ¿Mil? ¿Cuántas personas Van a la Comic Con Cada día, tío? Y va a ser una Comic Con Que el mundo Compra de todo, ¿no? Tú vas por ahí A terminar La nueva que es esta Superman Oye, pues me la voy a comprar Por los Loles Puta madre ¿Cuántas camisetas Vendió Marvel? Si te pones a ser Gilipollas Es que increíble, tío Pero bueno Los pistolitas Y su estupidece Oye ¿Hay algún pistolitas En el chat Antes de cambiar De tema ¿O no? Es por reírme, ¿sabes? Oye Este Un tal John Myers Me suena a Cuentaclone Aunque desde varios años John Myers Creo que lo hemos tenido Aquí troleando Pues dice Ese odio del medido A Gun ¿Qué onda? Yo no odio a ese hijo de puta Bueno Yo creo que sí ya Yo creo que, bueno No es odio, es asco, ¿vale? Es asco ¿Todos los videos Tanto de tirarles Queidacan? Sí Bueno Todos los directos Sí ¿Qué tiene? Oye ¿Por qué no me puede gustar algo, tío? ¿Por qué no me puede caer mal Un director de cine? Oye Cuando me caía mal Brie Larson Que me se cae caiendo mal Nadie venía aquí A A Joderme ¿Os acordáis? Me caía mal Brie Larson ¿Por qué? Por lo que hacía Con los niños Con la doctora Smith Y todo esto Era el adoctrinamiento Woke ¿Os acordáis? Pero eran tiempos felices, ¿verdad? En que la gente Parecía más coherente Y fíjate No sé por qué Realmente No entiendo Cuál es la razón De que Jace Gunn Y su Superman Tengan tantos fanáticos ¿Será que Warner Está pagando A los youtubers, tío? No, esto es una pregunta seria ¿Será que Warner Está pagando a los youtubers? Porque no Creo que esto sea algo Espontáneo ¿Eh? Porque hay mucho Defensor Loco De Jace Gunn O sea, si Jace Gunn Aún no ha hecho nada A ver Yo entiendo Que si hubiese salido El primer trailer O incluso la película Haya fanaticada Que lo defienda A muerte, ¿no? Pero sin salir la película Que haya tanto loco Defendiendo Es extraño, tío Es muy extraño Por cierto Hablando de locos Hablando de locos, tío A ver si lo encuentro Hablando de locos, tío Quito esto Oye, ¿qué veis? Hablando de locos El indignado Sigue, ¿eh? ¿No era que no se iba a poner Nunca más en contacto Conmigo Ni hablar del tema? ¿Cómo se nota Que el pistolita Es igual de mentiroso Que Jace Gunn? ¿Me has puesto El traje de Superman? Influida de travestismo Será, no sé Y encima me dedicas Una hora y media Más de tu tiempo Eres el mejor ¿Ves cómo? ¿Veis cómo es idiota? Dice aquí ¿Ves cómo es idiota? Que un youtuber Te dedique tiempo Mira, yo es que Esto Yo sé, mira Voy a intentar Explicártelo Que no lo vas a entender Porque eres tonto ¿Vale? Mira Si yo En tu mente Gasto tiempo En ti La realidad Es que yo Invierto tiempo En mi trabajo Mi trabajo Es hacer Vídeos Y tú me das Un motivo Para heredar tiempo Para que la gente Se ría de ti ¿Por qué? A ver Yo entiendo que esto Quizás en 2015 Habría algún tarado Que no lo entendiera Pero bueno No sé Pero en 2024 Aparentemente Tú eres mayor de edad Y aparentemente Vives solo Eres incapaz De comprender Viendo Twitch Youtube TikTok Cualquier otra red social De vídeo Que la gente Busca Cualquier tema Para Tener una idea Para hacer un vídeo ¿Por qué No dejas De humillarte A ti mismo Tío? Yo Gano Dinero con esto Esto es mi trabajo Que yo te dedique Tiempo Para mí Es trabajo No es que yo Pierda el tiempo Contigo Para mí Es trabajo O sea Hermano Ya hemos visto Dos vídeos tuyos Que me has hecho Nos hemos reído Nos has dado pena Lástima No sé Por partes iguales Como ese momentazo De El documental Que este flip Llevaba años hecho Y Jace Gunn Lo ha tirado Para la gente No, no, no Se echó de este año O sea Eres fan De algo Que estás defendiendo Y no Y no sabes Lo que estás defendiendo Bueno Igual Eh A mí no me importa Es que El problema aquí Es que Llegas a Mira Yo cuando me pongo Así de paternalista Ya lo dije Un par de veces Es para intentar Que dentro de lo que cabe Que aprendas Porque yo no me puedo creer Que haya alguien Tan tonto como tú En 2024 Que crea Que para mí O para cualquier youtuber Hacer Mofa de alguien Es Como perder el tiempo Tú eres Tú eres El mejor Ejemplo De los Tarados Que son los Pistolitas Cosa que yo ataco En este canal Y mira Tan indignado Estás Que me sigue comentando Y no Ojo Ojo Que es él Que es él Es él Lo veis Es él Que habrá gente Que diga No Es tú No Es él A ver Es De verdad Es alucinante Yo aquí Te dedico Un vídeo De 10 minutos Lo subo Y algo más de dinero Que me cae O eres tan tonto Que no entiendes eso Pasando de 8 minutos Ya monetizamos Igual Ni siquiera lo sabe Yo creo que esto es Vox Populi ¿No? Lo sabe todo el mundo Pero en fin Si vas a hacer otro vídeo No tanto me respondas a mí Hazlo Pidiendo perdón De las incoherencias Que has dicho Sobre Jess Gump Porque yo Puedo tener Una Opinión Quizás Exageradamente En contra Pero todo Bien argumentado Y con datos Tú Cuando te pones A defenderlo Realmente No dices Ningún argumento Para defenderlo Y cuando intentes Soltar algún dato Son datos Erróneos Como mínimo Porque yo creo Porque yo creo Que mientes En los datos Yo no me puedo Creer Que no sepas Que el El documental De Kethofer Sea nuevo De este año Porque lo dice Claramente El trailer Ya no que busques Información o no Te lo dice El trailer Tarado Y si supieras Un poquito Si fueses fan De Kethofer Sabrías Que ese documental No se ha hecho antes O sea No se ha estrenado antes Es nuevo No como dices En tu vídeo Que es un documental Viejo Que llega ahora A las nuevas audiencias Es nuevo Pero bueno Como todo buen Pistolitas Que coño Vas a saber Toda la vida No sabes Una mierda De nada En fin Pues nada Consejo de vida Fuma menos marihuana Que te está dejando Más Bueno Ya aunque Mira Estás en un punto Que aunque dejes de fumar Tonto ya te quedas Pero intenta No seguir fumando Para no quedarte más tonto ¿Vale? Y si me respondes A ver que outfit Que ropa eliges Porque mira En serio O sea Estás diagnosticado De alguna manera De alguna tara psicológica O algo Y esto lo digo Sinceramente Porque yo jamás Y mira que en internet He encontrado Y no solo a mí Sino a otros youtubers Jamás He visto A nadie Que necesitase Vestirse Con una ropa U otra Para contestar A una persona Tú Eso lo has dicho Varias veces Que tienes que ponerte Un cierto tipo De jersey Para contestar Wow O sea No sé Es que Me faltan palabras Para describir Lo tarado Y basura Que me pareces Pero bueno O sea Ahora me dirás Que soy Faltoso Por pensar Que eres un despojo Humano Es que lo eres Al menos Intelectualmente Eres un despojo No sé Si vas A un especialista E intentas No sé Adaptar Tus Mermadas Facultades Por la marihuana Algún trabajo Digno No lo sé Pero Realmente Para hablar Por las sociales No vales Porque ya no es tu actitud Es que no tienes coherencia Te pones Y ojo Yo nunca hago guiones Pero si te pones A hablar Hermano Que al menos Lo que salga De tu puta boca Tenga sentido No que tenga sentido Para convencer O no a alguien Al menos Que lo que digas Tenga correlación Con el tema Que estamos hablando Se supone Que eres Escritor de libros Valiente mierda De libros Tienes que hacer Cuando eres incapaz De ordenar tus ideas En un vídeo De apenas 15 minutos Valiente mierda Digo Porque un escritor Debería tener No sé Agilidad Y rapidez De pensamiento Fluidez de palabra Y tú estás como Taradito Taradito total Así que nada Guapo A disfrutar A Jace Gun Por el culo ¿Vale? En fin Vamos ya Con otro tema ¿Vale? Bueno Ah Que aburrido ¿Vale?